¿Cómo te llamas? Claudia. Yo mato. ¡Claudia! ¿Van a venir por ti? No, pero ahorita me agarro un taxi. ¿Cómo crees? Estás recién operada, te llevamos, súbete. Mira, esta es Mariana, saluda a Mariana, ella es Claudia. Hola. Y Wendy es esta, la de afuera. ¿En qué bien asiste, eh? El 31 de diciembre, Fernanda. Ay, qué fecha tan desafortunada. ¿Hace cuánto estás sola? Desde los dos años. ¿Cómo es un beso por dentro? ¿Por? ¿Por sabe? ¿Nos ayudarías con el recibo de la luz? ¿Por qué estás con nosotros, eh? Espere afuera, por favor. ¿Sabes qué estaba pensando? Que necesitamos unas vacaciones. ¿Tú qué opinas, Claudia? Armando, se suponía que tenías que lavar la ropa y que estos tenían que estar lavados para hoy. Ay, perdón. Los suspiros, un señal de que necesitas un poco más de aire para respirar.